Bienvenidos a un video mas con Polo Ambrosio aqui pues estamos entrando a Carcha Coman no se si se logra ver lo que es la derecha hay bastante lodo todavia entonces aqui vamos a ver nosotros que miren la destruccion que hay en el puente vamos a subir el puente hay destroces vamos a subir en el puente por primera vez ando yo en este lugar me imagino que aqui a la izquierda es la es la terminal de ellos entonces vamos a ver si se van mostrando lo que es este lugar este lugar ha sido un lugar muy afectado por las lluvias que pasaron hace poco por el huracán neta no creo que si se mira bien porque a veces se mira el rio del sol lo que hoy es dia de mercado porque hay bastante gente en este lugar vamos a mostrarles este lugar gracias a Dios todo ha pasado a como estaba a como estaba o se miraban las imágenes o las noticias o los canales que han grabado aca ahorita pues se mira todo normal vamos a ver vamos a ver que que destino agarramos nosotros aqui la entrada la entrada que hay escombro no hay hay cosas que uno nunca sabe a donde va a llegar nunca sabe a uno su destino miren que yo nunca me imaginé estar en este lugar nunca nunca ni lo había soñado siquiera pero como dice los sueños se hacen realidad aquí estamos como en un redondelo me imagino que esta es la municipalidad del presidente que del alcalde que discriminó al presidente que a donde a donde quiere hasta donde llegan las cosas aqui esta lo que es el otro mercado venta de camisas zapatos todo eso que viene la gente pues no uno mira asi alrededor pero y no se la pasa llevando porque se cruzan a veces miren que gentillo hay tal vez no les voy a hablar mucho porque eh vengo algo malo no se si me empache o que que es lo que me paso pero vengo bastante sin ánimo de de hablar verdad pero de modo que sea para que ustedes conozcan el lugar de de carcha hacemos todo lo posible por grabar el video que sea un rato hablando un rato sin voz entretenido de 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 y por todos lados aquí aquí han venido muchos a dejar ayudas víveres han venido lo que es del departamento de Tiapa este lugar para recorrerlo está grandísimo yo no sé si será municipio departamento pero si está bastante grande para no recorrerlo vamos a hacer otra derecha ojalá pues miremos al alcalde vamos a hacer lo posible por mirarlo o tal vez los atiende si está tremendo para avanzar aquí porque la gente no deja que uno avance paciencia quiere andar en todos estos lados aquí las mujeres usan siempre el traje típico Cobán y este lugar están cerca no están muy retirados están vendiendo plátanos aquí a mi derecha están vendiendo trajes típicos y lana por si quieren hacer así el vestido o traje quisiera subir el drone pero hay lugares que no no permiten que uno suba el drone y hay que respetar verdad porque ahorita todo este día todos los videos que he sacado de acá de Cobán no he subido el drone por respeto también aquí cerca está el aeropuerto de Cobán cuando venía haciendo el en vivo ahí se los le grabé lo que es en la calle donde los lleva hacia el aeropuerto bueno pues amigos esperando que les haya gustado este video si ustedes no conocían al igual que yo ahí pueden dejarlo en los comentarios que la verdad pues yo soy nuevo en estos lugares hicimos lo posible para venir hacia acá para sacarles videos diferentes y es lo bonito para andar conociendo tanto como ustedes igual que mi persona lo bueno es que hoy ando llevando mi chofer privado y ando manejando así que gracias amigos no duden en suscribirse en comentar y compartir los videos así que muchas gracias se despide su amigo hasta la próxima hasta la próxima chau chau